Mi dulce pepito, mi dulce pepito, yo vi mi pelea, mi pelea, mi sol, hay que alegría, ¿por las dudas? El obstetra me dijo que si no llegaba... ¡Señor! ¡Señor! Y me hagan fin, solo fin, siempre fin, con ilusión, con calidad, sin construcción, en libertad. No sentir, no sufrir, no escribir, para siempre llenas de amor, para siempre quita creer. Alguien que no sube el mar, forzando mi amor, si quiero acabar, no puedo salir a más. Yo no puedo llamar, yo no puedo llamar, yo no puedo llamar Cuando vas a vivir, no puedes vivir, solo vivir